Muy bien. Aprovecho de saludar a las personas que ya se están conectando a nuestra transmisión. Además, avisar que este video después estará disponible en YouTube y luego pondremos toda la información necesaria. La propuesta es que primero vamos a hacer un diálogo más o menos con algunas cosas que hemos pensado que sería interesante hablar y entonces dejaremos la última parte para responder preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas, lo puede comentar en el chat. Muy bien. Aquí estoy. Hay personas que me están pidiendo amistad, así que aprovecho de confirmarles. Entonces, bueno, las personas que tengan... Bueno, ya tenemos algunos saludos. Saludos, profesor Rolando. Dice Diego Alejandro Erices. Carmen Pérez. Saludos, Pilar y Paula. Así que, bueno, un saludo a todos y quienes están por allí. Muy contentos de este espacio que sería súper bonito tenernos más cerca, pero creemos que esta es una manera que nos permite también acercarnos. Bueno, yo estoy en este momento en Alemania. Alberto está en La Serena, Chile. Rolando está en Ñuñoa, Chile. Y Paula, ¿dónde estás ahora? ¿En qué comuna? No te escuchamos. Activa el micrófono. Estoy en La Reina. En La Reina. Muy bien. Así que, bueno, yo las presentaciones de los currículum de cada uno de ustedes no la voy a hacer en detalle porque el currículum de los tres es espectacular y lo vamos a poner, bueno, ya está el currículum en el póster y luego pondremos el currículum en el video de YouTube. Pondremos abajo el currículum de cada uno y, bueno, y si ustedes tienen sugerencias de alguna página web donde haya textos que la gente pueda leer de investigaciones o de trabajos que ustedes estén haciendo, todo eso lo podemos ofrecer. Sobre todo, lo importante es decir por qué esta constelación de personas que estamos aquí. Paula Luengo es psicóloga, es investigadora de comportamientos prosociales, de comportamientos cívicos. Es una humanista tremenda y con una gran mirada holística de los sistemas humanos. Por eso también es bonito que ella nos pueda ayudar desde una mirada interpersonal, pero también que se está avanzando a nivel de investigación y qué es lo que ya, más allá de las creencias, hay cosas que están bastante demostradas. Por lo tanto, esto es lo importante, que avancemos también con certezas, certezas de lo que ya más o menos sabemos que funciona. Alberto, la idea es sobre todo que nos aporte, por una parte, su mirada también del sistema mundo internacional, de cómo funciona, de qué es lo que está ocurriendo, de las líneas de lo que podemos pensar, pero también desde una mirada ética aplicada y social. Entonces, él también como profesor universitario y como periodista conjuga estas dos miradas que son tremendamente complementarias y súper interesantes. Y Rolando Garrido, que es profesor universitario, pero sobre todo lo importante es que Rolando, desde su experiencia vital internacional en temas de resolución de conflictos, procesos de paz y de negociación, nos da una mirada también de liderazgo que tiene que ver con cuáles son los modelos más eficientes para enfrentar situaciones de crisis. Y que Rolando además tiene una mirada también de una formación bastante interdisciplinar, porque además es doctor en literatura, por lo tanto, quiero decir, tenemos aquí un equipo súper bonito y muchas gracias a los tres por este rato. Paola y Alberto tienen clases después de nuestra conferencia, por lo tanto, vamos a tratar de ser puntuales con esta reunión. Rolando ya organizó todo, así que, bueno, en fin. Yo, si me parece, organizaría entonces así. Vamos a hacer unos 40 minutos, hablar nosotros y luego un poco las preguntas y explicar cuál es la idea de esta conversación, de esta conversación-entrevista. Los momentos de crisis son momentos complejos en todas las sociedades, pero estamos en una situación de crisis que es planetaria. Por primera vez hay una situación en la que personas de lugares totalmente distintos tienen temas en común, digamos. Pero todo también son diferencias, ¿no? Sabemos que esta crisis no afecta a todos los países por igual y no a todas las personas por igual. La inequidad hace que la crisis puede ser un drama todavía mayor en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad y se ven distintos modelos de estilos de gestión. No vamos a hablar solo de esta crisis, vamos a hablar de muchas crisis, ¿no? Pero ahora tenemos una. Y la pregunta es, ¿cuáles son los modelos de liderazgo que ayudan a las sociedades, a los pueblos, a las personas a resolver o a gestionar las crisis de manera más sostenible, de manera más sana? ¿Podemos aspirar a implementar un modelo de liderazgo que sea realmente beneficioso para todos? ¿Es verdad que toda crisis es una oportunidad? O sea, ¿esta crisis puede realmente ser una oportunidad? Cuando hablamos de liderazgo positivo, ¿no? Hablamos sobre todo de un liderazgo mirando al otro, ¿no? Es generar un modelo de gestión de la vida, ¿no? En el que el centro no soy yo, sino es el otro. Pero uno podría decir, pero es que el mundo está lleno de modelos que son todo lo contrario. Entonces ahí nos viene la pregunta, bueno, ¿cuál es el liderazgo más efectivo, no? ¿Y quién tiene que liderar? Tenemos que esperar que alguien lidere. ¿Quiénes son los líderes que tenemos que generar los cambios, no? Y entonces la inclusión es una utopía, es una necesidad, ¿no? Y entonces vamos a hablar de todo esto, de cómo vivir como una comunidad. El vivir como una comunidad inclusiva significa que los problemas de otros también son mis problemas. Porque al final parece ser que el no vivirlo así nos va a generar problemas doblemente a todos. Por lo tanto, de esto y de todo esto queremos comentar, y me gustaría partir por Paula, porque si te parece, hablamos primero de personas, de relaciones interpersonales y de grupos pequeños. No hablemos todavía de países, ¿no? Cuando uno habla de personas y grupos, como tú te ocupas de investigar los comportamientos presociales, los comportamientos cívicos, ¿tú crees que hay modelos que son más sanos, más eficientes para resolver los problemas? ¿Es verdad que la colaboración es mejor que la competencia? O sea, ¿qué dicen los estudios? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Y muchas gracias, Pilar. Bueno, antes que nada agradecerte por la invitación, agradecerte porque creo que, bueno, tú no te has presentado suficientemente. Creo que en momentos como este, más que nunca es necesario recoger y visibilizar reflexiones como las que creo que tú estás abriendo en este momento un espacio importante de visibilización y de narrativa compartida de alguna manera, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y por creer y crear estos espacios. También he seguido los otros espacios de conversatorio que has tenido y han sido súper, súper interesantes. A ver, yo diría que seguramente hay modelos más sanos y más adaptativos también, ¿no? No solamente, digamos, eficientes, sino que también la investigación ha ido demostrando fuertemente desde distintas disciplinas que la cooperación tiene seguramente un valor adaptativo en la especie humana, ¿no? Y como un valor evolutivamente adaptativo, ¿no? Lo que no quiere decir que no comparte espacio con la competencia, ¿sí? No es solo la cooperación, obviamente, ¿no? Pero sí la cooperación cada vez más ha sido estudiada como un comportamiento adaptativo para el ser humano y últimamente en las ciencias sociales y en particular la psicología ha podido identificar que la cooperación, los comportamientos prosociales, la solidaridad le hace bien no solamente al que recibe la ayuda o al que recibe el acto prosocial, por decirlo así sino también a quien la realiza, ¿no? De hecho, nuestras investigaciones que hemos también desarrollado con distintos grupos a nivel de, digamos, de investigaciones en distintos también países y de investigaciones que se han hecho estudiando a las personas a lo largo del tiempo en cómo cambian y cómo evolucionan y cómo impactan sus comportamientos en su desarrollo a lo largo del tiempo, en estudios longitudinales se llaman han demostrado que los comportamientos prosociales, por ejemplo son beneficiosos en el arco de la vida no solamente en la infancia o en edades, digamos, más sensibles a los procesos de socialización o de educación, sino que también a lo largo de la vida generan más bienestar individual pero también colectivo incluso ya como objeto de estudio incluso de las ciencias económicas en los últimos años a través de distintas metodologías, juegos económicos, etc. han ido demostrando el impacto que también tienen las sociedades más ancladas a valores prosociales, a valores cooperativos también en términos, por ejemplo, de su crecimiento económico de su producto interno bruto y una serie de indicadores más macro también entonces hay un beneficio individual en términos de salud mental de autoestima, de adaptación de mejores amistades de dimensiones que para el ser humano y su trayectoria son importantes pero también colectivamente y en ese sentido yo diría que seguramente los liderazgos bueno, entramos en el tema ahí como más 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 relacionado con lo que estamos viviendo de alguna manera los liderazgos incluyentes en los que hay un valor importante de la igualdad y de que todas las vidas cuentan de la misma manera como en este contexto de pandemia nos vemos muy desafiados a pensarlo son seguramente los liderazgos más necesarios y más y más promotores de alguna manera de mejores condiciones de vida y de mejor resolución de la crisis sanitaria en la que estamos en ese sentido bueno, han circulado también bastantes digamos en los medios también consideraciones reflexiones y interpretaciones de por ejemplo los liderazgos femeninos típicos de las presidentas mujeres en muchos países que parecieran haber favorecido de alguna manera diálogos mesas sociales reales inclusivas con muchos consensos con mucha de alguna manera implementación de empatía para la toma de decisiones y en ese sentido yo creo que el gran desafío hoy bueno y nuestra sociedad nosotros en Chile estamos viviendo en este momento un momento muy álgido de la pandemia de la crisis sanitaria es de alguna manera como los líderes y en ese sentido digo líderes en un sentido muy amplio porque líderes de arriba líderes de trabajo líderes desde los distintos sectores son capaces de crear sentido de comunidad e identidades compartidas ¿no? que este sentido de igualdad ¿no? de inclusión de la vida de todos importa de la misma manera ¿no? tiene que ver con crear de alguna manera lo que llamamos también una identidad superordenada ¿no? es decir hay algo que es común a todos nosotros y este es el sentido más fuerte de la cooperación lo que decíamos al inicio ¿no? hay algo que es común a todos nosotros que es superior a nuestras identidades personales individuales o de nuestros grupos pequeños de pertenencia un buen líder en lo que nos dice también la investigación es aquel que es capaz de crear este sentido de identidad común superordenada que supera las identidades más individuales y más y más grupales y ayuda a la comunidad a ir de una dimensión de independencia a interdependencia ¿ya? bueno ahí entraríamos en todo el tema también de cómo se construye un liderazgo de este tipo quizás eso podemos retomarlo lo de cómo se construye en la parte final pero como primera parte es súper interesante lo que dice Paula sobre todo porque lo que estás diciendo muchas personas lo piensan y lo dicen ¿no? pero también muchos piensan que esto es una creencia ¿no? en cambio lo que tú estás diciendo es que hay evidencias científicas suficientes como para apoyar esto que estás diciendo como un comportamiento que parece ser que no solo es un comportamiento sano sino que parece ser que es un comportamiento bastante más eficaz y en ese sentido querría preguntarle a Rolando porque claro Rolando tú te mueves en el mundo de la complejidad ¿no? en el mundo de los conflictos y los procesos de paz ¿no? uno podría decir claro pero es que esto es fácil porque ¿no? pero cuando hay un conflicto no se puede entonces yo te querría preguntar ¿por qué? pese a las evidencias científicas ¿no? que la colaboración los comportamientos prosociales son más efectivos son más sostenibles son más sanos ¿por qué sigue siendo tan prestigiosa la competencia? ¿por qué parece ser que los modelos competitivos de ganar perder siguen estando validados en un montón de sistemas como algo que parece que hay que hacerlo porque todos lo hacen ¿no? no sé ¿cómo lo ves tú? bueno básicamente dos aproximaciones cultura y educación es decir ¿qué cultura tenemos de la colaboración de la competencia de la cohesión etcétera? ¿y qué educación cómo se forman las personas en un país? desde la prebásica básica secundaria universitaria etcétera entonces ahí está parte digamos de la respuesta porque los modelos competitivos surgen a temprana edad respecto de evaluaciones de notas de la manera en la cual hacer un trabajo de una prueba incluso a todo el sistema educativo por lo tanto no hay espacios suficientes para la colaboración para el trabajo en equipo para entender que el mundo real es en equipo no es no estamos solos en el mundo independiente de donde una persona trabaje por lo tanto coconstruir cultura de la colaboración cultura e infraestructura de paz es una tarea pendiente todavía hasta el día de hoy hasta el 5 de junio del año 2020 aún estamos en pañales somos cuasi analfabetos en este campo y por lo tanto estas crisis estas crisis que están encadenadas son crisis tipo matrioshka como las miniquitas rusas cuando uno se pregunta bueno ¿qué viene después de la crisis pandémica o sanitaria? bueno vienen crisis que ya están en curso la crisis climática hídrica tecnológica migratoria etcétera por lo tanto vivimos en un contexto social nacional internacional tal vez único ahí podría Alberto tal vez profundizar en ese sentido los sistemas internacionales que nos tienen que llevar a un aprendizaje bastante coherente respecto al tipo de respuesta que estamos dando la propia teoría los marcos teóricos metodológicos han dado respuesta a esto desde la teoría de juego equilibrio natch etcétera hasta la psicología del deporte la psicología del alto rendimiento demuestran que la colaboración representa una ventaja en relación a otras formas a otras estrategias de proceder en la búsqueda de soluciones ventajosas o sea si hay que decir algo respecto a lo teórico esto ya de una u otra manera tiene resoluciones teóricas metodológicas el tema es que culturalmente y en el campo de nuestro sistema educativo todavía estamos por decirlo menos bastante atrasados es interesante porque bueno lo que se va reforzando lo que dijo Paula y ahora lo que dices tú Rolando que por una parte tenemos una evidencia teórica y científica lo suficientemente contundente como para demostrar cuál sería la manera más adecuada de generar o de gestionar los sistemas sociales y políticos pero por algún motivo la cultura sigue validando otros comportamientos que son los que precisamente demuestran que no son los mejores por ejemplo cuando pasa una situación como esta una crisis como esta nos demuestra que estaríamos mejor preparados por ejemplo si hubiéramos tenido un tejido social más colaborativo incluso las mismas situaciones de hambre que sigue siendo grave pero una cultura en la que rápidamente hay asociacionismo y se comparten los alimentos efectivamente el tema de emergencia puede resolverse de otra manera y en ese sentido quería preguntarte Alberto si digamos que asumiendo que parece ser que hay consenso en la comunidad científica respecto de los beneficios que tienen los liderazgos incluyentes positivos hablamos de colaboración comportamientos prosociales del orientarse en las necesidades del otro los beneficios que tiene hacer esto y que es una cosa sostenible uno podría hablar también de malas prácticas pero la pregunta es ¿conocemos a nivel internacional modelos que uno pudiera decir mira por ahí va la cosa les está funcionando modelos que uno puede decir aquí tenemos propuestas que son interesantes tú o en esta crisis o en otras digamos tú como lo verías mira si me permites primero quisiera conectarme bueno antes que nada gracias por esta oportunidad es un placer estar aquí y poder compartir en este espacio quisiera ponerme un poco de alguna manera conectarme con lo que han dicho tanto Paula como Rolando porque me parece importante tener presente algunos aspectos por cierto hay evidencia científica de eso y hay un convencimiento desde el punto de vista experimental de que si somos colaborativos evidentemente tenemos mucho menores resultados pero tengamos presente que también teníamos evidencia científica de la responsabilidad humana del calentamiento global pero hasta que esa evidencia científica no alcanzó un 90% por lo menos de los expertos que seguían las cuestiones climáticas y ese documento en el 2007 creo del panel intergubernamental para el cambio climático fue fundamental precisamente porque de esos 500 expertos más del 90% estaba de acuerdo hasta ese momento el tema no estaba tan aceptado o asumido o transformado también en una agenda de política pública y relativa al desarrollo de los países entonces es cierto eso se constata también cuán trabajoso es todavía instalar ese mismo argumento en otras áreas como puede ser la política como puede ser la economía como puede ser el mundo de los negocios donde es importante que se siga teniendo ese tipo de apoyo y me conecto también con una cosa que se decía al comienzo nosotros no es que ahora estamos en crisis veníamos en crisis de antes es decir apareció otra crisis pero veníamos en crisis que hacían normales cosas que no son normales porque el modelo económico que tenemos precisamente a partir de esas evidencias incluso científicas que se tienen y que dicen otra cosa este modelo económico no es normal porque no favorece la cooperación no favorece la socialización favorece la atomización y el individualismo y eso no es normal evidentemente y todos estábamos constatando eso tenemos una situación que deriva de eso a una crisis del cambio climático que es gigantesca y que está poniendo en discusión incluso nuestra existencia lo que pasa es que con toda probabilidad a nivel internacional lo que ha ocurrido es que tienes ahora en este momento la evidencia de un peligro de muerte real y eso crea más susto motivo por el cual ahora estamos en crisis no veníamos en crisis pero ahora esto se se está haciendo mucho más evidente con una fuerza notable porque hemos tenido otras pandemias y tenemos otras enfermedades que son mucho más mortales en los próximos 20 años África en los próximos años no 20 años África puede tener 20 millones de muertes por la situación de de problemas de alimentación que tiene y por las carestías que está viviendo cada año por otras enfermedades como por ejemplo la malaria mueren 450 mil personas en todo el mundo o sea son letales lo que pasa es que eso no era tan visible lamentablemente eso ocurre también en la política y en el plan internacional entonces hasta que el problema no se presenta en tu casa de alguna manera ha sucedido que era difícil darse cuenta mientras que se tenga la potencialidad como para resguardar ciertas cosas las reservas financieras que tiene Estados Unidos China o las grandes potencias occidentales te permiten incluso mirar una crisis económica con otros ojos pero eso era una noticia en todo caso en países muy pobres donde no se tienen los recursos y eso tenía consecuencias dramáticas habíamos tenido una invasión de langostas en Etiopía y Somalia tremenda un mes antes y no era un tema no era un tema de agenda no estaba instalado yo creo que de alguna manera más que todavía evidenciar como decir ejemplos positivos creo que la crisis está siendo ha sido un tembladeral para modelos que hemos visto que no no ayudan a la creación de liderazgos y de forma de gobernanzas que sean inclusivos y que tengan la capacidad de afrontar las temáticas donde estamos viendo que hay una crisis donde se está fracasando yo diría estruendosamente es precisamente los modelos mesiánicos de conducción de la política los mesías en este momento ya no tienen más nada que decir porque el señor presidente de Estados Unidos Donald Trump no tiene nada que decir en este momento porque cualquier cosa está diciendo se está revelando infundada inexacta y con consecuencias negativas y algo similar está lamentablemente sucediendo también en Brasil así que está tomando fuerza creo que muchos en la política están empezando a tomar en cuenta de que se necesita otro tipo de liderazgo porque las mejores respuestas han aparecido de otro tipo de consideraciones donde en lugar de estar especulando sobre el bien total de un país que es el error en el cual frecuentemente caen muchos líderes confundir el bien total con el bien común y entonces estar evaluando dónde conviene si conviene más economía si conviene más salud si conviene restringir si conviene abrir temporalmente un poquitito pongámonos de acuerdo para que no todos los sectores tengan la misma situación todo esto no ha dado mejores resultados porque era confundir nuevamente lo que es la sumatoria de intereses sectoriales y particulares frente a lo que es el bien común que es aquello a lo cual se tiene que apostar permanentemente donde la suma digamos de todos los factores el producto de todos los factores y uno de los factores cero da como resultado final cero y eso lo han entendido en algunos casos gobiernos como el de Nueva Zelanda como el de Noruega como el de Finlandia como el de Islandia que han tenido la capacidad de comprender empáticamente el problema de afrontarlo con rapidez con transparencia y con capacidad de comunicación es decir la comprensión justo nombraste ejemplos de países son todas presidentas mujeres digamos no casualmente no casualmente y una mujer más el mejor paso que ha dado la mejor decisión que ha tomado en todo este tiempo la Unión Europea se debió fundamentalmente a que otra presidenta mujer Angela Merkel tomara la decisión de adherir a la idea de una inyección masiva de capitales para hacer frente a una situación estamos hablando de 750 mil millones de dólares de los cuales 500 mil millones de dólares a fondo perdido es decir donado porque como en cualquier familia en el momento de la crisis tú no estás mirando la billetera cuánto te va a costar afrontar el problema de salud sino de interactuar y ahí creo creo que en esos modelos se ha comprendido también la sustancial diferencia entre gobernar y ejercer la gobernanza es decir mientras que una es una responsabilidad legal que le corresponde a las autoridades electas democráticamente en el otro caso es la comprensión de que socialmente somos todos responsables de conducir a una acción de gestión de gobernanza en vista del bien común donde cada parte de la sociedad interviene desde su responsabilidad y desde su vocación así que estos gobiernos que han tenido esa capacidad con ejemplos muy puntuales muy claros me parece que han empezado a indicar una diferencia son todavía pocos casos y no como un poco con las evidencias científicas que señalaba Paula al comienzo son una muestra importante que está diciendo dónde es posible tener buenos resultados pero es necesario convocar a un mayor convencimiento de la opinión pública mundial de la política en el sentido más amplio posible para poder determinar un cambio de rumbo más generalizado yo volvería después al tema de los liderazgos femeninos si es que se puede hablar de esto porque habría que marcar una diferencia entre el liderazgo femenino como estilo y a que gobierne una mujer porque una mujer también puede gobernar desde una estructura muy patriarcal y en ese sentido me gustaría que lo retomáramos después pero como es un tema tan divertido en sí mismo a lo mejor habrá que hacer yo propondría un momento solo para hablar de eso porque el tema es espectacular Paula rescatando un poco lo que decía Alberto a nivel macro por una parte a lo mejor si se puede hablar de buenas prácticas o de modelos pero también que parece ser que hay una oportunidad única no sé si única porque una buena oportunidad en que se está demostrando que los modelos mesiánicos parece ser que no están funcionando y se está demostrando que los modelos que mejor funcionan son los modelos que integran la diversidad que son inclusivos que son colaborativos etcétera esto en todos los niveles esto me ha tocado hablar con por ejemplo los profesores que lo están pasando mal porque están cambiando su modelo de enseñanza totalmente a la virtualidad y los profesores que tienen menos emociones como frustración nerviosismo hay muchos profesores que están realmente con trastornos de ansiedad etcétera pero hay otros que están muy tranquilos coincide que los profesores que más han invertido en su grupo como comunidad inclusiva antes de la virtualidad por ejemplo los que conocen a sus estudiantes saben quiénes son saben quiénes tienen internet quienes no saben quiénes tienen acceso a los computadores porque cuando hablamos de liderazgo no solo es presidentes entonces ahora yo quiero que volvamos a la escuela a la escuela a los profesores sino a la educación de los niños cómo cambiamos la cultura cómo generamos una educación que realmente camine hacia una cultura validando en la opinión pública que hay prestigiando modelos que son que son modelos exitosos pero que no son los más populares y en ese sentido ustedes trabajan también en el ámbito de la intervención en escuelas y en el ámbito del civismo y entonces rescatando lo que dice Alberto y gracias esta no es la crisis es una más entonces en el caso de las crisis ¿cómo se puede cambiar la cultura desde una mirada cívica y prosocial podríamos decir? Bueno es como la pregunta del millón el cómo siempre ha sido quizá una de las preguntas y con menos respuestas en el campo de la investigación en ese sentido quizás es importante como destacar que en este minuto seguramente la experiencia es muy a ver hay una dimensión que es muy es muy por lo menos en Chile es muy distinta de contexto a contexto de lugar a lugar de sector a sector de ciudad a ciudad etc entonces cuando hablamos de contextos escolares estamos hablando sobre todo un mundo y de un espacio fuertemente segregado polarizado en Chile tenemos muchas formas de hacer escuela no hay solamente una lamentablemente tenemos en el contexto escolar se evidencia fuertemente la desigualdad a la que estamos sometidos como sociedad y en ese sentido yo sí creo que bueno nosotros trabajamos en un proyecto hacemos un proyecto de participación ciudadana en contextos escolares en sectores de escuelas municipales muchos de ellos situados en lugares donde hay una fuerte vulneración de derechos en términos de acceso a recursos acceso a oportunidades y eso en esos contextos lo que yo he notado en este momento es que fuertemente central el rol que ejerce el convencimiento y la motivación y por lo tanto una dimensión que se ancla mucho más fuertemente en una configuración en una arquitectura moral por así decirlo ética de opciones fundamentales de la persona se ve muy fuertemente el rol por ejemplo un docente para el cual esto es positivo porque tiene un valor en sí mismo preocuparse por los demás preocuparse por sus estudiantes preocuparse por su por su entorno y por su comunidad que no se improvisa como decías tú Pilar anteriormente en ese sentido sí es importante destacar lo que también dicen muchas investigaciones el comportamiento prosocial y la responsabilidad hacia el otro implica fuertes sacrificios son comportamientos que implican de alguna manera también la salida de dimensiones más autocentradas narcisistas y eso implica un esfuerzo no menor para las personas y también implican una mirada mucho más a largo plazo porque obviamente los comportamientos más competitivos tienen ganancias no es que no las tengan tienen ganancias importantes en el corto plazo el comportamiento cooperativo es el que tiene en competencia con el comportamiento competitivo tiene muchas más ganancias a largo plazo pero las ganancias a corto plazo las tiene generalmente el comportamiento competitivo entonces si nosotros no formamos a ese bien común que tenemos que construir y por el cual tenemos que sacrificar también muchas dimensiones personales en pos de algo que va a venir en el futuro y que va a ser mucho mejor para mí y para todos es mucho más complicado pero en ese sentido sí yo quiero decir que dentro del contexto escolar por lo menos en situaciones en el contexto escolar chileno y en profesores y docentes que están muy involucrados con situaciones sociales muy complejas de sus alumnos y de su familia con muy poco acceso a sistemas básicos que les permitan digamos desarrollarse en tiempos de pandemia mínimamente yo he visto que los que hacen una diferencia y las escuelas que están haciendo una fuerte diferencia son aquellas capaces de constituirse en grupos de fuertes sentidos comunitarios y con un fuerte anclaje a motivos de naturaleza más ética más motivacional de por qué están haciendo lo que están haciendo Bueno esto es importante ¿no? porque vamos ampliando el modelo o sea cuando hablamos de liderazgo es importante y aquí te voy a pedir Rolando que tú expliques un poco más tu idea de liderazgo ampliada porque cuando hablamos de liderazgo no estamos diciendo que aquí tiene en una situación de estas características cuando hay tanta complejidad hay unos responsables de generar todos los cambios no es que esperamos a un mesías que lo va a ordenar todo y nos va a decir que tenemos que hacer sino que aquí hay una corresponsabilidad también y todos podemos ser líderes ¿no? de los cambios en ese sentido por eso es importante el trabajo que se hace a nivel educativo y me gustaría Rolando si tú nos puedes explicar un poquito más tu idea de liderazgo ampliada y sobre todo de quién es la responsabilidad de generar los cambios y las mejoras para superar o gestionar una crisis porque a veces hay miedo de que la participación es súper desordenada o sea hay gente que dice que la participación es como caos ¿no? y hay gente que tiene pánico pánico a negociar pánico a negociar a participar precisamente porque porque dicen que ser demasiado inclusivo al final no te conduce a ninguna parte yo no sé si tú en tu experiencia bueno conoces casos en los que ser inclusivo al final genera más beneficios para el grupo pero sobre todo esta idea que tú tienes de liderazgo ampliado si nos puedes dar algunos ejemplos en cosas concretas de cómo opera bien en la práctica el 18 de octubre chileno esta crisis de legitimidad institucional sistémica demostró que la ciudadanía puso una agenda al poder político al poder empresarial respecto de los cambios que tienen que ocurrir en Chile pues la ciudadanía de una otra manera que demanda a la sociedad en general cambios necesarios producto digamos de la situación por el modelo etcétera por lo tanto cuando la ciudadanía se organiza y de manera natural espontánea van surgiendo también prácticas acervos culturas que van incluyendo una mirada de futuro distinta a la que racionalmente viene la autoridad política desde el ejercicio de una democracia representativa por lo tanto a mayor democracia participativa mayor expresión de liderazgos incluyentes el 15 de noviembre el pacto político de los partidos políticos para abrir un proceso constitucional en Chile demuestra eso no estaban no se les ocurrió de la nada es la fuerza del ejercicio ciudadano el ejercicio de una nueva ciudadanía que lleva a una situación que días antes o meses antes podría ser absolutamente irreconocible para el mapa político chileno entonces el ejercicio de ciudadanía nos plantea también la necesidad de que el liderazgo y el ejercicio de liderazgo tiene que ver con la autorresponsabilidad con el metro cuadrado de cada uno y desde una visión sistémica y ecosistémica de cómo ese metro cuadrado de cada uno autorresponsable contribuye a un mejor país a un mejor barrio a una mejor familia y de eso y en ese sentido también la sugerencia para las academias para los pensadores para los científicos es ir al encuentro de lo que está ocurriendo efectivamente en nuestros barrios en nuestras ciudades por lo tanto por ejemplo un planteamiento como lo hace el East Building de pensar el presente en 200 años ¿cómo somos capaces de pensar que esta crisis me refiero a la sanitaria vinculada a las otras crisis en curso es posible pensarla 100 años hacia atrás y 100 años hacia adelante cuando uno genera un pensamiento estratégico ecosistémico es posible es posible que incluso esa ciudadanía en su metro cuadrado responda de manera oportuna y práctica respecto de los beneficios que tiene la colaboración de sentirse parte del ejercicio de la colaboración desde ducharse por ejemplo cuánta agua gastamos en nuestra cotidianidad hasta la manera en la cual resolvemos temas cotidianos y domésticos también por lo tanto el ejercicio de un liderazgo excluyente no es privativo ni de las élites ni de los poderes formales que han gobernado los sistemas en distintas partes del mundo y en ese sentido también a partir de ese tipo de liderazgo excluyente vamos a estar más preparados para los tiempos que ya están digamos desarrollándose en curso porque se vienen las comunidades resilientes la derivada a esta situación histórica contemporánea es que se vienen las comunidades resilientes entonces ¿qué hacemos frente a esta crisis anidada? ¿qué somos capaces de hacer desde el punto de vista ciudadano político económico cultural y religioso? y en ese sentido una de las de las cosas interesantes que han ocurrido en el siglo XXI que se ha acentuado la economía en colores antes no era pensable la economía verde la economía circular la economía naranja la economía creativa para justamente desde procesos de innovación colaborativa en el corto plazo en el mediano plazo y en el largo plazo generar cambios sustantivos y sostenibles y en ese sentido está abierta la cancha están abiertas las posibilidades para que esas prácticas que van surgiendo en cada barrio en cada ciudad implique como decía Alberto otras formas de gobernar esto de estar esperando a que alguien decida o que alguien tome decisión al respecto a la crisis hídrica es posible hoy día en nuestros metros cuadrados tener soluciones colaborativas con nosotros con nuestros vecinos y con el sistema en general porque dentro de escenarios futuros posibles probables van a operar también decisiones tipo población mínima viable modelo 3% decisiones tipo tanos donde ya va a ser tarde justamente en esas situaciones en esos contextos 20-30 años aquellos aprendizajes que nos está regalando la naturaleza de estos hoy día es decir cómo somos capaces de apreciar estos regalos de la naturaleza la crisis pandémica ha implicado que tenemos suelos más limpios cielos más limpios atmósferas etcétera entonces en ese sentido cómo nosotros en medio de la crisis somos capaces de aprender aquello que nos está regalando la propia naturaleza porque si tú me dices respuestas científicas tecnológicas metodológicas pero si son nuestros propios campesinos las que las tienen hace rato respecto de por ejemplo modelos alimentarios sostenibles respecto de cómo cultivar la tierra de cómo generar vida en las aguas y en ese sentido la innovación y la innovación colaborativa no tiene solamente que ver con tecnologías tiene que ver también con prácticas ancestrales por lo tanto mirar el presente y el futuro en un campo mucho más amplio es parte de los aprendizajes que tenemos que desarrollar nosotros mismos desde nuestras familias en nuestros barrios y hacia la sociedad Rolly esto que dices voy a rescatar algunas palabras que por supuesto quien quisiera luego profundizar y te pregunta puede no dijiste algunas palabras claves que son muy provocadoras que no tenemos tiempo de profundizar pero hablaste de comunidades resilientes de economía en colores innovación colaborativa el rescate de las prácticas ancestrales el mirar hacia el presente y el futuro que son cosas muy importantes y muy interesantes todas y en ese sentido Alberto bueno yo cuando les voy preguntando a ustedes si quieren luego retomar algo de lo que se les quedó de lo que dijo el anterior lo pueden hacer porque no luego ya quiero leer algunas algunas cosas si quieren hacer preguntas también es el momento que las escriban para que podamos hacer a lo mejor una ronda de preguntas Alberto una cosa que con lo que dijiste y un poco lo que han dicho Rolando y Paula que me hace pensar quizás esta no es la crisis sino que sería una crisis pero esta crisis parece ser que como la vive todo el mundo de manera tan visual y tan evidente para todo el mundo parece ser una gran vitrina de modelos de ensayo y error de cómo se gestiona la cosa y algunos intentan una cosa entonces es una vitrina completa pero de todos en todos los niveles de liderazgo o sea cómo gestiona una familia su vida cómo gestiona un director de escuela el colegio cómo gestiona un alcalde cómo gestiona un presidente de un país cómo gestiona un parlamento o sea es una súper vitrina ¿no? de modelos de liderazgo parece casi que pudiéramos hacer un libro luego para decir oye mira el modelo tal y el otro entonces estos estilos de liderazgo y si queremos pensar en el mundo podríamos pensar que pensemos el mundo como una comunidad ¿no? para poder avanzar todos precisamente para hacer frente a todos los desafíos medioambientales a la crisis de agua a todo lo que estamos hablando ¿tú ves algún movimiento interesante? alguna cosa que tú digas mira esto o sea más allá de que uno dice la gente lo está pasando mal pero si uno hace una pequeña distancia y uno dice mira esto que está ocurriendo es interesante esto podríamos observar como sigue hay que estar atento o no sé tú ¿qué pensamiento tienes al respecto? mira el tema me parece que porque hay cosas que podemos estar observando y hay que ver después si esto que estamos observando se transforma después en una praxis es decir se amplía y se transforma en una manera diferente de tomar decisiones sin duda hay muchísimos que están observando que estábamos en un sistema que de por sí no logra funcionar ¿no? tiene un problema de sustentabilidad ambiental tiene un problema de sustentabilidad política tiene un problema de sustentabilidad social y tiene un problema de sustentabilidad económica ¿no? ahora el tema es si aquello que se está observando si aquello que muchos están señalando logra penetrar y provocar cambios de paradigma en este sentido ¿no? cambios de paradigma yo creo que también en el plan por ejemplo económico hay muchísimo digamos que desde ese punto de vista se puede hacer yo creo que no es menor por ejemplo el hecho de que habíamos sido conducidos incluso en estos años la economía había tenido una permanencia con respecto a la política notable es decir en el fondo se estaban tomando decisiones económicas que luego tenían una repercusión política más que tomar decisiones políticas a las cuales se tenían que adaptar las decisiones económicas había una gran conducción y me acuerdo incluso comentario hecho por exponentes de ese pensar económico dice por fin hemos tomado en mano las riendas de la política porque no vaya a ser que los políticos vuelvan a decidir tenemos que decidir los economistas sin embargo esto lo ha hecho un pensamiento económico que ha demostrado que funciona aparentemente funciona por así decirlo entre comillas solamente cuando las cosas van bien porque cuando las cosas van mal no funciona qué interesante que seguíamos una teoría económica que en su enunciado puede resolver la crisis pero cuando se dan la crisis se retira porque no tiene nada que decir y si no interviene la billetera del Estado en realidad no se puede hacer gran cosa en este momento no estamos escuchando economistas diciendo cómo podemos salir de este tipo de situaciones entonces se pueden indudablemente se tiene que aprender de este tipo de situaciones pero mucho depende también de la fuerza con la cual luego esto se vuelve a afirmar por ejemplo darse cuenta de que la manera de cómo nosotros producimos es tan importante como el hecho mismo de producir es decir cómo se produce cómo se produce riqueza es es tan fundamental como el hecho mismo de producirla y la estaban produciendo con un costo altísimo en el plano social en el plano humano y en el plano ambiental ahí se está notando la necesidad de un cambio profundo de paradigma desde ese punto de vista pero tú eres optimista Alberto tú estás esperanzado en que este cambio de paradigma pueda ocurrir mira sabes que es para mí la esperanza no sé si se acuerdan aprovecho para lo cito en la biblia cuando se da la creación en el génesis en esos famosos seis días donde el primer día se crea la luz y luego viene se separa la tierra del mar los animales etcétera al final de cada día en la biblia siempre hay una frasecita donde dice y Dios vio que esto era bueno podría haber sido malo hay una interpretación una corriente rabínica que lo interpreta así que Dios pone en marcha algo y al final lo mira ha ido bien podría no haber ido bien yo creo que esta crisis estas situaciones que acontecen pueden ir bien pero pueden no ir bien porque hemos tenido la segunda guerra mundial hemos tenido una desigualdad hiriente que ha borrado de la faz de la tierra millones de personas hemos tenido conflictos de los cuales no nos hemos apiadado necesitamos hemos necesitado una pandemia para que se terminaran los conflictos porque paradojalmente los que estaban en guerra tenían miedo de morir morir por la pandemia no por la guerra pero por la pandemia tuvieron miedo entonces tenemos la posibilidad de que esto sea un aprendizaje pero si hay un compromiso fuerte en producir ese aprendizaje es decir cumplir con aquellas expectativas al final de la digamos de la experiencia que se están generando cuando cuando terminó la segunda guerra mundial había una expectativa tremenda porque el mundo pareció haber salido de una pesadilla y se deseó algo que pudiera cambiar profundamente las cosas si uno se lee la declaración universal de derechos humanos estamos en el año 48 escrita con esos valores por cultura tan diferentes por la cultura asiática por la cultura occidental judeocristiana por la cultura africana por representante del islam por representante del mundo que no creía como era el mundo de los colectivismos socialistas y que parieron esa maravillosa declaración de derechos humanos que diseñaba una humanidad y lo hicimos y en ese momento había una fuerte esperanza pero después algunas cosas se nos quedaron por el camino pero quizás esta es la oportunidad para volver a descubrirlo y para volver a descubrir de esa declaración por ejemplo el artículo 28 cuando dice que tenemos derecho no solamente tenemos derecho a un orden social y político que permita la aplicación de lo que son los enunciados de los derechos humanos entonces desde ese punto de vista yo creo que hay que los casos las cosas que se están señalando son una semilla de esperanza que nos permiten ser optimistas en el sentido de decir sobre esas semillas es posible construir es posible hacer algo diferente pero al final del día de trabajo tendremos que preguntarnos y eso era bueno muy bien que bien Alberto esto yo creo que nos permite también ahora hacer un estamos llegando al final entonces querría yo leer un poco lo que nos ha ido llegando en el chat y hacer una última ronda de cada uno un poco con lo que cada uno quisiera decir un poco para cerrar pero comentar a ver tenemos muchos saludos Carmen Diego Renata Cecilia saludos desde Paraguay Pía Manuel Martí que está de cumpleaños que es un profesor de la Universidad de Valencia estudioso en los comportamientos presociales un lujo tenerte Manuel Julio César Firmani colaborador nuestro Lipa que está en Argentina Nancy Flechas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Bogotá Elvia Lida Quiñones que es una súper líder que ahora no la tenemos aquí pero si la tuviéramos ya le preguntaríamos cosas ¿no? de Colombia Juan Juan Gómez Heidi Rodríguez que bueno muchas muchas personas de Colombia ¿no? que Heidi pregunta dónde encontraremos este video lo vamos a colgar en en YouTube Heidi luego ya lo pondremos aquí y lo explicaremos María Guillermina Martínez gracias a los aportes de cada uno saludos de Córdoba Argentina un abrazo especial dice María Guillermina Martínez Alberto Barlochi Heidi bueno ella hizo el máster con nosotros está muy contenta felicita por el espacio saludos de Alemania muy bien y Elvia pregunta educar desde el sentir para el buen vivir propuesta educativa que rescate el saber ancestral y campesino es un comentario y un aporte de ella ¿no? bueno ella es directora de núcleo educativo rural pero Elvia realmente por su trabajo ella está trabajando permanentemente vinculada con bueno con la cultura local de los territorios ¿no? y efectivamente ella podría hablar muchísimo de culturas ancestrales ¿no? y en ese sentido bueno el buen vivir educar desde el sentir para el buen vivir es un tema también que Rolando en algún momento hemos comentado no sé si tenemos más aportes me parece que no entonces si ya no si no hay más preguntas o aportes yo lo que haría es hacer una última pregunta a cada uno de ustedes hago una mirada rápida aquí un poco más un momento sí, sí aquí hay más Mariela Torres saludos desde Puebla, México bueno Mariela además es una profesora experta en temas de responsabilidad social muy lindo tenerte Mariela escuchándonos muchas gracias Mireia Quiñones pregunta otra líder ¿no? ¿cómo generar y promover liderazgos compartidos que incida en los ámbitos familiares escolares y comunitarios respirar colectivamente en favor de la vida en todas sus dimensiones y expresiones saludos desde Puerto Montt Marta Aguilar saludos desde Ecuador Elizabeth Alba y de Razava saludos desde Argentina de la consultora Fortis Luz Dari saludos desde Ecuador bueno Luz Dari también con mucha experiencia también en entornos comunitarios y de aprendizaje y servicios por lo tanto bueno un poco la pregunta de Mireia ¿no? y lo bonito saber que estamos conectados con la comunidad sobre todo latinoamericana por lo que veo al menos en los comentarios y entonces preguntarle a los tres una última ronda ¿no? de cómo cada uno bueno qué querría añadir o comentar respecto de lo que se ha dicho ¿no? respecto de bueno de todo esto ¿no? cultura de la competencia cultura de la colaboración modelos de liderazgo liderazgo femenino crisis pandemia ¿no? comportamientos cívicos cómo podemos iluminar los cambios de la cultura para poder avanzar y bueno y si hay modelos que son más efectivos ¿no? si hay algo que pudiéramos tomar como desafío para por dónde comenzar ¿no? para poder empezar a ordenar la casa de alguna manera y si es viable un liderazgo positivo e incluyente para liderar grupos barrios ciudades y países en un momento como este cuando uno dice bueno mira sabes como cuando dice ¿no? cuando hay cosas que cuando es prevención las puedes hacer pero cuando estás en el medio del incendio a lo mejor ahora es difícil hablar de esto entonces allí yo dejo abierto lo que cada uno quiera comentar como última ronda digamos y bueno no sé si bueno y aquí hay un último comentario ya con esto les doy la palabra el líder dice Santiago durante en su concepción más esencial es alguien que está al servicio y hay liderazgos que se hacen concretos en lo local como los casos que citó Alberto Barloche en Noruega Islandia y Nueva Zelanda sin embargo para este tipo de crisis da la sensación de que se necesita liderazgos globales saludos desde La Plata muy bien y hay también a María Angélica le interesa mucho el concepto de comunidades resilientes por lo tanto dicho esto no sé quién quiere comenzar le doy la palabra Rolly tú tienes cara de poder comenzar los desafíos son ingentes para la humanidad como decía el último comentario estamos en modo aprender todos gobierno sociedad civil empresa porque así como existen estos eventos tipo cisne negro cisne verde que nos dan cuenta de fenómenos que escapan a las lógicas de comprensión respecto de lo que llamamos normalidad la aspiración a tener una nueva normalidad quisiera agregar respecto de eso que es importante habitar este mundo de una manera distinta a como lo hemos hecho comúnmente hasta podríamos decir estos locos años 20 que se vienen del siglo 21 100 años para atrás ya sabemos lo que ocurrió de los años 20 en adelante a propósito del comentario de Alberto del periodo entre guerras la segunda guerra mundial donde se impone un orden se impone Bretton Woods se imponen unas lógicas también y por tanto en ese sentido una cuestión yo creo que está a la base de los procesos de aprendizaje cómo somos capaces de dialogar de manera policromática es decir cómo somos capaces de dialogar en colores cómo somos capaces de negociar en colores a partir de determinados estudios Don Beck Ken Wilber el mismo Edward de Bono que nos enseña con sus seis sombreros para pensar determinadas técnicas para provocar procesos creativos diferenciales divergentes es lo que hace falta cómo somos capaces de apreciar el disenso la divergencia para poder completar estos mapas que en una cultura autoritaria solamente se impone una una visión por lo tanto en ese sentido diálogos policromáticos diálogos apreciativos como lo indica por ejemplo la teoría de la indagación apreciativa entre otras cómo somos capaces de situarnos desde las fortalezas porque la lista de problemas es bastante larga y en ese sentido difícil de poder replantear todos estos temas desde las fortalezas podemos buscar lo apreciativo respecto a apreciaciones a oportunidades y a resultados distintos los que estamos obteniendo hoy en día y en ese sentido también se nos abre la posibilidad de colaborar pero de manera experimental es decir todavía tenemos tiempo no ha sonado la campana no ha terminado el partido todavía tenemos tiempo de experimentar en ese sentido nosotros como INCIDES Instituto de Innovación Colaborativa y Diálogos Estratégicos promovemos los colaboratorios de gente distinta diversa en formación disciplinar con todo tipo de personas que nos puedan dar luces respecto de lo que está pasando lo que está ocurriendo porque como decía en otro comentario la academia no llega a todas partes y no va a llegar y ya no llegó y en ese sentido el propio el propio sistema educacional está en crisis por lo tanto ¿cómo somos capaces de vincular lo mejor de la academia con aquellas formas apreciativas que están ocurriendo fuera de la academia más diálogo más convergencia mayor aceptación también a la divergencia es parte de esta manera en la cual somos capaces de vislumbrar más allá de la esperanza de la fortaleza de aquello que hemos sido capaces de co-construir futuros distintos y cuando digo futuros distintos estoy diciéndolo en plural hay que convencerse también del plural no existe una sociedad perfecta si nosotros miramos por ejemplo en paralelo los documentales Chicago Boys de Chile o la teoría del amor sueca o la teoría sueca del amor vemos dos modelos que finalmente confluyen o sea neoliberalismo y socialdemocracia confluyen en el individualismo en la falta de esperanza en una sociedad del abandono cosa bastante rara uno podría decir en un principio pero bueno pongámosle play a esos dos documentales la teoría sueca del amor y Chicago Boys y vamos a comprender en alguna dimensión por supuesto aquello que está ocurriendo en nuestro mundo en nuestras sociedades en Chile en España en cualquier país por lo tanto también desde el arte desde la cultura tenemos que generar aprendizajes tomar herramientas que nos permiten ampliar la mirada ampliar la visión como decía anteriormente también ser capaces de ir al encuentro con el otro y en ese proceso de ir al encuentro con el otro de manera dialógica policromática apreciativa también propiciar las transformaciones que necesitamos desde la familia el barrio la comuna y el sistema internacional en general muchas gracias Rolly no sé Paula te gustaría o Alberto yo le cedo a Paula la última palabra vale entonces Alberto porque tiene que ver con algo que quizás voy a decir con respecto al aporte femenino digamos en este tipo de problemática entonces sería interesante que fuera una mujer la última palabra yo creo que hay bueno lo había escrito Teodorov hace unos años en su ensayo sobre los enemigos de la democracia los enemigos íntimos de la democracia un texto muy interesante y creo que se está llegando cada vez más a a una crisis de la democracia que ya está en en marcha desde hace bastante tiempo que nos está mostrando la necesidad de pasar de 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 forma de democracia actuales que muchas veces parecen más democratura que democracia a una democracia más plena una democracia que nazca de un creer profundamente en la democracia porque no siempre uno constata en 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 los líderes a nivel internacional y no solo de que verdaderamente se cree en la democracia porque para creer en la democracia yo tengo que estar profundamente convencido de que no tengo la solución de un problema y no la puedo tener solo yo porque por definición la política se arma a través de partidos y los partidos son una parte la parte que pueda pensar en nombre de toda la sociedad no existe existe solamente una parte que asume una responsabilidad y escucha y es capaz de construir sinfónicamente la receta como para administrar de la mejor forma posible mientras que no tengamos líderes políticos que se convencen de la necesidad del otro de la necesidad de que mi identidad incluso ideológica está dada por la presencia de otro porque es por la presencia de otro que yo me defino entonces la construcción de la política la construcción de la vida de un país depende de una interacción muy profunda Foucault hace tiempo había escrito sobre que la política en realidad es biopolítica porque se refiere a la calidad de nuestra vida cada vez más comprendemos cómo la política está vinculada con eso y motivo por el cual desde la biopolítica es importante comprender que cuidamos de nos dedicamos a no es solamente tomar decisiones no es solamente aplicar determinados modelos sino tener un cuidado del otro fundamentalmente ese es el objetivo de la política pero cuidado del otro significa preocupación significa prevenir es decir que las cosas pensarlas antes y en este tiempo a mí me impresiona en este tiempo en que estamos todos pendientes en los diferentes países en cuántas camas tenemos cuántos lugares en terapia intensiva o cuántos ventiladores tenemos yo diría que habría que preguntarse cuántos médicos y cuántos enfermeros tenemos si tenemos la cantidad suficiente estamos todos pensando en eso siempre me viene a la memoria que en todos los aeropuertos del mundo hay un equipo de bomberos que es muy caro con camiones de bomberos camiones que no lanzan agua lanzan espuma que es un producto químico que es mucho más caro gente entrenada muy especialmente que quizás nunca utilizaremos porque en el 99 y más por ciento de los aeropuertos del mundo no ocurre que un avión se incendia que hay una catástrofe y ese equipo de bomberos tiene que intervenir en la mayor parte de los casos no ocurre pero ese gasto lo hacemos igual y nadie lo discute nadie discute de la necesidad de tener ese cuerpo de bomberos tan específico y tan sofisticado pero lo hacemos porque en el momento de necesidad la política es eso es comprender no solamente aquello que contingentemente tenemos que hacer sino aquello que es bueno prever por si acaso o porque en el futuro lo estaremos necesitando y se llama eso pensiones y se llama eso justicia social se llama eso salario digno se llama eso amortiguadores sociales la capacidad de prever que la vida genera también personas que quedan afuera accidentalmente porque hay catástrofes porque hay situaciones imprevisibles porque hay situaciones de dificultad entonces la política mientras que no tenga previsto eso sigue siendo más democratura que democracia ahora y para una democracia que sea real yo creo que hay otros dos elementos que son fundamentales el primero es una sociedad civil que intervenga que sea fuerte con toda probabilidad se va comprendiendo cada vez más que cerca de nuestros congresos ad later de nuestros congresos debería haber organismo representativo de la sociedad civil permanentemente consultados porque no somos representados solamente políticamente por nuestros legisladores somos representados también por organizaciones de la sociedad civil a las cuales adherimos participamos y somos miembros vivos entonces quizás la política deberá encontrar una arquitectura en ingeniería como para encontrar mecanismos de consulta mucho más frecuentes y en paralelo con esto una verdadera democracia no puede dejar afuera de la toma de decisiones la mitad del mundo no puede no es posible porque quiere decir que se está automutilando de una visión que es fundamental y además de una visión que naturalmente vocacionalmente tiene mucho más profundamente adentro precisamente eso de cuidar motivo por el cual ahí también hay una agenda importante donde quizás deberán ayudarnos también medidas concretas para permitir que en los parlamentos aparezcan liderazgos femeninos que sean que suman también la responsabilidad de que corresponde Muchas gracias Alberto Paulita Sí, a ver en pocas palabras porque ya digamos el tiempo se ha ido un poco pero bueno muy encantada de escucharlos también y de alguna manera creo que en este espacio de diálogo también he encontrado como muchos inputs y motivaciones para seguir haciendo y pensando cosas que puedan tener un sentido importante en este tiempo yo personalmente me gusta mucho más la imagen del iceberg más que de la vitrina creo que esta crisis de alguna manera es verdad que es una crisis más pero también es una crisis que tiene características muy dramáticas muy notables y amenazantes en nuestra cotidianidad y transformadoras de nuestra vida cotidiana obviamente y en ese sentido sí yo creo que más que visibilizar porque yo creo que hay muchas problemáticas del contexto en el que de los contextos en los que estamos que ya eran visibles para muchos poco visibles seguramente para todos pero sí eran visibles para muchos yo sí creo que lo que hemos visto es las proporciones que están debajo de la punta del iceberg y que seguramente se han hecho mucho más evidentes y más palpables para todos y en ese sentido sí yo creo que así como convive el altruismo y el egoísmo en nuestra historia humana y en nuestra vida cotidiana yo creo que esta crisis en sí no es en sí una oportunidad pero sí puede serlo en la medida que construimos también en relatos y narrativas que nos permitan darle un sentido a la crisis en las que en las que pongamos en el centro la pregunta sobre el sentido de comunidad que queremos construir sobre cuál es la comunidad que queremos construir sobre cómo podemos de alguna manera poner en nuestro propio horizonte al excluido al que no tiene acceso al que no puede estar en esta en esta en esta webinar en este momento y ahí sí yo creo que más que a ver yo soy muy también de los procesos más micro creo que hay muchos cambios que que nacen y y se digamos y se amplifican desde grupos minoritarios fuertemente convencidos y desde personas que en su cotidianeidad son capaces de tener una coherencia entre lo que aspiran para la sociedad y lo que aspiran para sus vidas cotidianas y por lo tanto sí creo en los micro liderazgos creo que es importante volver a poner digamos también la atención no solamente en cómo los grandes gestores de las políticas hoy están manejando la crisis que son fundamentales y entregan un horizonte para las normas sociales y el sentido de responsabilidad social pero también tenemos el ejercicio y la responsabilidad de los micro liderazgos y ahí seguramente en términos de cooperación tenemos también mucho pendiente de cómo sancionamos a los cooperadores recompensamos sobre todo a los cooperadores así como hemos visto comportamientos de pánico en los que vamos y acaparamos en el supermercado por lo menos en lo que también hemos visto también en Chile en nuestro contexto muy fuertemente el rol de muchas acciones de liderazgo solidario anónimo de actores sociales que están transformando desde obviamente desde la sociedad civil pero también desde sus ámbitos también más privados y más cómo conectamos lo privado y lo colectivo yo creo que son preguntas que quedan abiertas pero que seguramente esta crisis nos está empujando a responder de manera mucho más fuerte Muchas gracias Paula y gracias a Alberto y Rolando y digo no para dar palabras finales pero sobre todo decir rescatar algunas cosas de lo que ustedes han dicho para buscar alguna propuesta inicial sobre todo porque a veces las personas pueden decir bueno sí pero todo esto suena bueno lo importante es que todo lo que estamos diciendo además de que detrás de esto hay muchísimo trabajo y muchísimos estudios también hay muchas experiencias concretas de cada uno que demuestran que efectivamente estas cosas se pueden decir y se pueden hacer ahora no no tenemos el momento de hablar de proyectos concretos y de pero es importante saberlo y recordarlo también respecto de si la crisis es una oportunidad él depende de Alberto pero pensar también que en una sociedad en la que se había entrado en una situación de individualismo empiezan a colaborar personas que no habían colaborado empiezan a conocerse vecinos que no se habían conocido hay lugar por ejemplo hoy mismo hablando con Robert de nuestro equipo me decía que por ejemplo hay una zona en Venezuela donde las personas no se hablaban estaban polarizados por temas políticos pero ahora la necesidad de comer y de generar en conjunto están volviendo a hablar personas están volviendo a hablar hay barrios que no se conocían y comienzan a conocerse y entonces aquí la pregunta sería lo de los micro liderazgos que dice Paula este llamado a poder decir bueno y entonces como yo genero un nuevo relato una nueva narrativa como hablo cómo posicionamos esta nueva idea cómo podemos habitar este mundo de manera distinta como había dicho como decía Rolando este compromiso que tenemos en producir aprendizaje ya que la oportunidad no nace espontáneamente también tenemos que asumir que si queremos aprender algo entonces tenemos que tener un compromiso los colaboratorios de Rolando estos espacios de diálogo la convergencia la aceptación de la divergencia el construir futuros distintos donde necesitamos el compromiso del arte de la cultura ampliar la mirada ir al encuentro con el otro y lo que decía Alberto creer creer en la democracia que significa que yo no tengo la solución del problema y entonces tenemos necesitamos líderes que crean en la democracia líderes que estén convencidos de la necesidad del otro para poder existir ¿no? la política depende de la interacción con el otro por lo tanto no negar a este otro sino aceptar y desde la existencia del otro generar una nueva manera de hacer política de cuidar del otro de cada uno de nosotros ¿no? prevenir invertir en prevención y de pensar en que a lo mejor es el momento de ir generando esta arquitectura esta nueva ingeniería arquitectura para una sociedad civil fuerte ¿no? donde podamos tener más espacios para que la sociedad civil sea permanentemente consultada y tema pendiente el rol de la mujer ¿no? que aumente ¿no? en presencia en calidad y en cantidad el aporte femenino que puede ser un aporte femenino también de hombres que tengan pensamiento femenino y ahí yo introduciría una cosa que ahora no la voy a explicar porque no hay tiempo pero que es un tema importante necesitamos mujeres con pensamiento femenino y entonces nada yo super gracias a los tres de verdad ha sido una alegría tenerles y bueno un saludo a todas las personas que nos han seguido todo este rato yo voy a a ver si nos vemos otro día de nuevo y voy a cerrar primero el streaming digamos quédense un minuto solo para que luego y entonces yo voy a cerrar el streaming muchas gracias a todos detengo la transmisión en vivo muy bien creo que se ha detenido la transmisión en vivo no estoy segura pero voy a apagar la grabación espérate